Congreso Huaitro 2016, el mundo de la innovación en un solo lugar. Atrévete a vivir una experiencia única en la que se compartirá la receta para crear prosperidad sostenible a partir de la ciencia y la tecnología. Las alianzas público-privadas como estrategia para innovar la innovación. Será el tema central de este evento que convocará en Colombia a los más importantes centros de I más D más I. Conferencistas, expertos y empresarios que han pasado de la retórica a la acción en innovación. Inscríbete y sé parte de este diálogo que pretende compartir, conectar, colaborar para reinventar el mundo de la innovación. Hoteles del Ar Medellín, Milla de Oro, 28, 29 y 30 de septiembre de 2016.